Y seguimos en Pateando la Lata, hoy estamos en USA Global Medical y aquí tenemos a la doctora Mercedes que nos va a hablar un poquitico sobre los servicios que ofrecen acá en la clínica. Dígame doctora, a ver. Bueno, estamos ofreciendo los chequeos de migración para los recién llegados que necesitan su residencia y tenemos descuentos para las familias que vienen con niños a un 50% cada niño. Y esa oferta se mantiene, es ilimitada. Es ilimitada. Entonces no lo piense más, usted corra para acá, venga para la clínica y saque aquí su chequeo de migración. Nosotros seguimos donde? En Pateando la Lata. ¡Ponchalo aquí no!